Hola, día 1 del show de Dior en Italia, en horas ocho y media, recién me estoy levantando. Hoy tenemos todo el día libre, hasta las ocho de la noche que tenemos que hacer el ensayo. Y lo que vamos a hacer hoy es ir a recorrer las playas y nada, les vamos a ir mostrando todo como es. Y espero que les guste. Buenas, aquí estamos con Ro, estamos yendo a la playa en el sur de Italia. Tenemos el día libre porque recién a la noche tenemos la comida de bienvenida. Así que nos vamos a Puerto Cesario por el día. Esta es la playa, increíble. El agua es cristalina. Lo más. Bueno, ya volvimos de la playa. Yo me bañé, me cambié, lista para hoy. Y nos vinimos con Ala a hacer un poco de shopping. Así que nada, vamos a recorrer un poco la ciudad. Ahora estamos todos los modelos caminando porque la equipo de Dio va a hacer el primer pronunciamiento en el lugar donde va a suceder el show. Estamos en Lecce, una ciudad de Italia. Y aquí estamos. Hola, bueno, día 2. Estamos yendo a grabar el primer video. El show en realidad va a ser a la noche, pero estamos yendo bien en el verano. Estamos yendo bien en la noche, vamos a reivindicar a la noche, vamos a reivindicar a la noche, va a ser sin público y va a ser grabado. Bueno, esto es el Centro de Leche, es como muy histórico, muy típico de Italia. Es re lindo y por acá cerquita va a ser el show de ellos. Así que estamos yendo para allá. Bueno, nos repitamos de vuelta. Estamos acá por hacer el makeup. Una vez muestro un poco como es el backstage. Hay mucha higienización. O sea, la gente está con máscara, todos están súper cuidando. Les están lavando todo el tiempo las brochas. Nada, hay que cuidarse. Bueno, ahora estamos en el backstage de Dior. Ya le hicieron el pelo, que se le mojaron un poco. Y ahora me vine a vender la vuelta. Tengo con las miedas, aquí sí. Para evitar el día. Hola, bueno, ya estamos en el segundo día desde que llegamos. Ya estamos en el back del show. Hoy se va a hacer todo el show armado, pero se va a hacer un video. Lo van a grabar. Así que nada, acá. Bueno, ahora estamos por empezar el ensayo. Están bonitas. Los lookos están ahí arriba. Está bien. Bueno, acá estamos en el hotel. Sabiaron los propietos. Nada, solamente zapatos para deswejar. Hiciéramos que caminar con esto en la mano. Bueno, acá estamos en el bar y estamos viendo cómo nos van a poner en la pasada final. Acá va a ser el desfile. Bueno, acá estamos antes de empezar el show. Estamos sentadas porque estamos muy cansadas de estar todos bien preparadas. Pero nada, espero que les guste. Bueno, acá ya fomos cambiadas. El desfile es en un ratito. Tenemos que hacer unas fotos ahí antes de desfilar. En un ratito ya... Bueno, ahora estamos por empezar. Y nada, vamos a hacer el line-up para empezar el fin. Bueno, terminamos el show. Vinimos a comer algo para finalizar. Estuvo increíble. Así que nada, espero que les haya gustado el takeover que hicimos hoy. Le mandamos un beso muy amable. ¡Chau!